... ...desde el día 13 que tomamos posesión de aquí, de las concejalías que yo llevo... ...pues un poco de incertidumbre, ¿no?... ...un poco de conocer todas las materias que creíamos que estaban ahí enfrente... ...que no sabíamos cómo había que afrontarlas... ...y como tú bien me has preguntado antes, pues yo había trabajado mucho en la oposición... ...había tomado mucho contacto con los agricultores... ...con toda la gente del mundo del campo, la gente del mundo del caballo, ¿no?... ...los conocía, venía con ellos ya de hacer muchas actividades, ¿no?... ...entonces te vas creando una idea, ¿no?... ...de cómo tú quieres enfocarlo, por dónde quieres ir... ...cuáles son las ideas que ellos te han transmitido para tú llevarlas a cabo, ¿no?... ...entonces ahí es donde tú empiezas a trabajar, ¿no?... ...es cuando te vas dando cuenta de cuál es el mundo de las concejalías, ¿no?... ...en definitiva, cuando yo llegué, pues al principio, pues... ...ya vuelvo a repetir, mucha incertidumbre... ...incertidumbre en el sentido de que cuando entras, lo primero es conocer a los técnicos, ¿no?... ...a la gente con la que ahora mismo estoy trabajando, ¿no?... ...a las cuales le agradezco toda su colaboración, su apoyo... ...al principio yo creía que todo era una rama entre agricultura y ganadería, ¿no?... ...pero cuando te metes en eso ya vas diferenciando, tienes que ir diferenciando, ¿no?... ...por una buena parte, como tú bien dices, lo que es el tema de la concejalía de camino, ¿no?... ...que es una connotación que hay que diferenciar de lo que sirve para llevar a los agricultores... ...al trabajo diario, ¿no?... ...a los ganaderos para que tengan esos buenos accesos a sus instalaciones, ¿no?... ...nosotros cuando llegamos, pues vimos todas las posibilidades que había... ...todos los proyectos que quedaban por resolver, toda la incertidumbre... ...y sobre todo una cosa que hicimos fue escuchar a la gente, ¿no?... ...la gente venía con mucha demanda, de muchas preguntas, de mucha incertidumbre... ...que había pasado con ese gran proyecto que se quedó ahí estancado... ...que no salía hacia adelante... ...ellos nos decían que con la dificultad económica que habían pasado, ¿no?... ...que cómo se había metido en ese ambiente, en esa situación, ¿no?... ...no tenían las ideas claras, ¿no?... ...pues me refiero al proyecto de los 21 Caminos, ¿no?... ...que fue una inversión grande que apostó el anterior equipo de gobierno... ...que no vio la luz por los motivos que todo el mundo ya sabe... ...y que económicamente, pues, se ha quedado ahí estancado... ...y desgraciadamente, pues, a este equipo de gobierno le va a tocar... ...de devolver la parte del dinero que vino a este municipio, ¿no?... ...y nuestra iniciativa fue, pues, empezar a ver cuáles eran los problemas que había... ...a ver dónde estaban las partes peores... ...e hicimos también mucho hincapié en el tema de la limpieza de las cañas... ...yo una vez que tomé posesión de mi cargo, pues, lo primero que hice... ...a los técnicos fue pedirle la autorización a la Agencia Andaluza del Agua... ...a la cual quiero agradecer también su colaboración, ¿no?... ...que nos está apoyando en muchísimos, muchísimos gastos, ¿no?... ...en temas de, concretamente, recientemente nos han facilitado... ...la reapertura de las presas de ahí de la comunidad de Regante Río Grande, ¿no?... ...que gracias a la buena gestión que está haciendo este alcalde... ...pues pueden regar este año también con esas presas, ¿no?... ...en definitiva, fue empezar limpiando cañas, adecenando cunetas... ...eh, limpiando algunos caminos, desbrozando esos caminos... ...caminos que en ninguna etapa de la legislatura anterior... ...se habían tocado ni se habían limpiado, ¿no?... ...y que realmente en el año de gestión que nosotros llevamos a cabo... ...pues ahora mismo, pues, están limpios, ¿no?... ...empezamos a tomar contacto con todos los vecinos... ...con algunos de los que venían con más urgencias... ...y ellos mismos, pues, nos estaban haciendo una valoración... ...de lo que había que coger y de la forma que habría que hacerlo... ...eh, ahí tuvimos el camino de la viagüera, ¿no?... ...que ha sido un camino importante, el cual se ha formalizado... ...una comunidad de propietarios, ¿no?... ...que tienen su cuenta abierta ahí en la caja rural... ...que aprovecho para que todos inviertan... ...algo de su patrimonio, de su dinero... ...para que se pueda arreglar ese camino... ...el camino de Alozaina, ¿no?... ...un camino muy importante para el municipio de Coín... ...con un proyecto que está ahí a la vuelta de la esquina... ...que verá la luz próximamente este verano... ...el camino de Los Llanos, el camino de Huerta Vieja... ...el camino de Las Zorreras... ...en definitiva, los distintos caminos de los partidos de Huerta, ¿no?... ...con ellos tuvimos reuniones... ...las seguiremos manteniendo... ...eh, y lo que hemos hecho ha sido eso, ¿no?... ...darle el lavado de cara, porque es a lo que podemos llegar ahora mismo... ...es a donde nos ha llevado la situación económica... ...y realmente lo que queremos es seguir... ...en esos momentos, haciendo hincapié en eso, ¿no?... ...también colaboramos con muchísima gente... ...en el tema de Vales de Grava, ¿no?... ...para cualquier persona que venía a ese ayuntamiento pidiendo una ayuda... ...pues con lo que tenemos, pues... ...con eso es lo que estamos arreglando ahora mismo los caminos... ...estaba ahí un poco atorado, atascado... ...lo que era el plan de caminos por daños climatológicos, ¿no?... ...eh, realmente cuando tomamos posesión... ...justamente la Diputación de Málaga... ...también arrancaba a la... ...casi a la misma vez que nosotros... ...y fue toma de contacto por buena gestión de, como he dicho antes, nuestro alcalde... ...al cual le agradezco el favor... ...y el apoyo que le está manteniendo a todos los agricultores y ganaderos... ...el tomar la iniciativa y desbloquear este proyecto, ¿no?... ...un proyecto por daños por climatología que venía del año 2006... ...arrastrando y arrastrando y no tomaba la luz, ¿no?... ...con nosotros pues ha visto la luz y ahí están, están arreglados... ...estos cuatro proyectos, se han ejecutado, están los caminos sirviendo... ...cada uno pues realmente tiene su real... ...y ahí han visto la luz, ¿no?... ...como es la Cuesta del Cormenaz, como es el Camino de la Charca... ...como es la entrada al Camino de los Callejones... ...en definitiva pues son actos que realmente hemos llevado a cabo, ¿no?... ...como les he dicho antes, lo que es el plan Encaminador... ...un plan que llegó aproximadamente sobre la Feria de Agosto... ...unas circunstancias que nos vieron un poco ahogados, ¿no?... ...aunque teníamos ya preparado lo que era la batería... ...que le queríamos presentar al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...pero nos cogió un poco ahí de sorpresa... ...y nosotros sí que supimos reaccionar a tiempo... ...le presentamos los proyectos porque ellos nos pedían... ...una batería de siete proyectos... ...luego al final nos han aceptado tres, ¿no?... ...y esos tres proyectos estamos muy contentos... ...de que se hayan ejecutado en COIN, ¿no?... ...tanto el proyecto del Camino de Arroyo y de las Piedras, ¿no?... ...que fue un proyecto pionero... ...porque llevaban los vecinos de ahí... ...porque es una parte ganadera del municipio de COIN... ...que venían demandando por los cuatro pasos que tienen conflictivos... ...el camino de la Campiñuela... ...un camino que se quedaba ahí también... ...con una cuesta bastante peligrosa... ...que estaba ahí en una intersección de la carretera... ...y luego el de la cuesta del Cortijo Granado, ¿no?... ...una cuesta, o la cuesta Marmolejo... ...como normalmente, vulgarmente le decimos aquí en COIN... ...una cuesta que estaba intransitable, ¿no?... ...había muchísima piedra y había muchísimos vaches... ...y en invierno era impracticable... ...y terminantemente prohibido pasar por ahí, ¿no?... ...todo esto pues ha quedado definitivamente arreglado... ...es un paso habitual ahora para todos los agricultores y ganaderos... ...y en definitiva pues muy contento con estas actuaciones... ...aquí en la Concejalía también de Policía... ...la cual yo estoy orgulloso, ¿no?... ...de representar y de trabajar con... ...con esta gente que son unos fenómenos... ...tanto el jefe de la Policía como... ...el actual Coordinador de Protección Civil... ...pues, ya le digo, muy contento... ...muy contento y separándolos cada uno por su sitio, ¿no?... ...la Policía Local pues... ...cuando llegamos vimos... ...las deficiencias que tenía la Jefatura, ¿no?... ...tanto en el tema de las telecomunicaciones... ...lo que querían las transmisiones... ...no paraba un día sí y otro, ¿no?... ...de tener esos ruidos, esos fallos... ...esa interferencia, ¿no?... ...quedó suficientemente arreglado... ...una, una de las cosas que ellos pedían... ...desde hacía bastante tiempo era... ...el tema del tiro, ¿no?... ...dónde o cuándo les tocaría hacer sus prácticas de tiro... ...desde que nos pusimos en contacto... ...con el Ayuntamiento de Mijas... ...al cual le agradezco su colaboración... ...ellos nos facilitaron la documentación que deberíamos llevar... ...y nos facilitaron los días... ...y estuvimos allí en aquellas magníficas instalaciones que tienen... ...yo vuelvo a insistir lo mismo... ...le agradezco su colaboración... ...estaremos años venideros... ...seguiremos trabajando con ellos... ...y la Policía Local de Coim... ...pues ha tenido sus prácticas de tiro... ...en el año que ya se nos marchó, ¿no?... ...también hicimos una pequeña remodelación, ¿no?... ...lo que eran las instalaciones... ...dentro de las instalaciones... ...las dependencias municipales pues estaban... ...todas, por decirlo de alguna manera, todos seguidos, ¿no?... ...es decir, no había compartimento... ...entre el que llegaba a poner una denuncia... ...al ciudadano que había que atender... ...o al detenido que entraba, ¿no?... ...entonces, las dependencias pues las hemos puesto... ...a de sentada, habitación por habitación... ...y cada cosa más o menos en su sitio, ¿no?... ...luego por parte de lo que es la protección civil... ...protección civil pues encantado, ¿no?... ...voluntariado de Coim... ...al cual le agradezco muchísimo... ...todas las actuaciones que han tenido, ¿no?... ...recientemente acabamos de terminar la romería... ...hay que felicitarlos por el apoyo... ...que han tenido allí con nosotros... ...con la Guardia Civil, con la Policía Local... ...y lo magnífico que trabajan... ...y ya digo, y me reitero... ...porque es que son voluntarios... ...es decir, no cobran nada... ...y siempre están al servicio del ciudadano... ...sobre el mes de noviembre... ...pues el ayuntamiento recepcionó... ...lo que eran las instalaciones... ...del antiguo Parque de Bomberos, ¿no?... ...un parque que se quedan instalaciones... ...para el municipio... ...que puede ser la nueva sede comarcal... ...del Parque de Protección Civil de Coim, ¿no?... ...estuvo el diputado provincial... ...Aderlan Lucena... ...al cual le agradezco la visita... ...al cual le agradezco el apoyo... ...que está manteniendo el municipio de Coim... ...y él nos dijo de su propia boca... ...y sus propias palabras... ...que Coim sería la... ...sede comarcal de Protección Civil... ...hace unos cuantos meses también tuvimos... ...ese convenio de colaboración... ...entre la unidad de Arca Tecanina... ...y Protección Civil y el Ayuntamiento de Coim, ¿no?... ...es algo... ...ya que viene siendo habitual, ¿no?... ...en este ayuntamiento... ...los convenios de colaboración... ...que se están firmando, ¿no?... ...entre las diferentes entidades... ...y a las cuales queremos agradecerle, ¿no?... ...la colaboración que mantienen con el Ayuntamiento... ...y al Ayuntamiento con ellos, ¿no?... ...en definitiva es... ...que el cuerpo de seguridad del Ayuntamiento... ...tanto Policía Local como Protección Civil... ...pues agradecerle la prestación... ...que están llevando a cabo... ...y no hay que dejar de pasar... ...que estamos pasando unos momentos económicos muy difíciles... ...también pedirle disculpas a cualquier ciudadano... ...por las molestias que le podamos causar... ...o no le hayamos podido atender bien... ...pero que seguiremos trabajando por Coim y por todos ellos... ...al principio yo aterrizaba por este Ayuntamiento... ...y lo primero que me tocaba era montar una Feria de Agosto... ...una Feria de Agosto que... ...que no era difícil para mí... ...porque yo había trabajado con mi equipo... ...del partido mucho... ...en muchísimos años ya venía trabajando y la conocía... ...pero que lo que me costaba era montar... ...y definirme cómo habría que llevarla en los diferentes días... ...una Feria de Agosto que había que recortar... ...una Feria de Agosto en la cual había muchísimos días... ...para montar festejos... ...y para que la gente se divirtiera... ...pero que de alguna manera teníamos también cuadrado... ...cuál era el dinero que nos teníamos que gastar... ...y una Feria de Agosto... ...que comparada con otros años anteriores... ...habíamos reducido muchísimo... ...casi a un 30% que habíamos reducido en esta Feria... ...y a la cual nos sentimos muy orgullosos... ...del equipo de gobierno de esta magnífica Feria... ...por ese cambio tan bueno que hicimos... ...dentro de lo que eran los actos de festejo... ...y en los cuales todo el pueblo de Coim quedó muy agradecido... ...lo mismo que venían las fiestas para adaptarlas al verano... ...pues las tuvimos que adaptar también a la parte de invierno... ...y dentro de ellas pues estaba en la parte de Navidad... ...que ha sido para nosotros uno de los acontecimientos más grandes... ...uno de los acontecimientos más grandes porque... ...desde que llegamos pues vimos la posibilidad de mantener contacto... ...con las diferentes empresas ¿no?... ...y las diferentes empresas me refiero... ...le hago el agradecimiento a todos los pasteleros... ...y panaderos del municipio de Coim... ...porque tuvieron esta idea tan magnífica de montaje de roscón gigante... ...que a nivel provincial pues somos referentes en la comarca ahora mismo ¿no?... ...luego tampoco quiero dejar de agradecer... ...a la gente que trabaja en deporte con el Navidad ¿no?... ...aquello fue un acto muy bonito antes de los días de Navidad... ...posteriormente siguiendo con el tema de lo que es la pastelería... ...y los bombones... ...ellos nos trajeron ese magnífico concurso ¿no?... ...aquí a Coim... ...para este año pues están viendo que va a hacer... ...algo mucho más grande ¿no?... ...tampoco quiero dejar de pasar los diferentes tipos de eventos que ha habido... ...como el tuning... ...el tuning que todos los años nos acompaña ¿no?... ...este año... ...por las circunstancias económicas pues ha sido un poquito más flojo ¿no?... ...pero lo que es la participación... ...casi se ha mantenido ¿no?... ...con el nivel de los coches que han traído ¿no?... ...ha venido gente hasta de Lérida, de Barcelona... ...hemos tenido gente del norte de Galicia... ...hemos tenido gente de Bilbao... ...la verdad es que muy contento por seguir con todo esto... ...y económicamente pues seguimos igual ¿no?... ...mantiniendo los eventos y haciendo los mínimos gastos ¿no?... ...esas son las dificultades más grandes con las que te puedes encontrar ¿no?... ...cuando vienen vecinos... ...cuando viene gente de asociaciones... ...cuando viene gente de colectivos... ...a traerte ideas, ofrecerte cosas que... ...con las que tú antes has vivido con ellos... ...y luego no has podido realizar ¿no?... ...ahí es cuando realmente te quedas un poco mirándolo... ...sin saber muchas veces incluso qué respuesta le vas a dar... ...para no transmitirle algo que les pueda defraudar ¿no?... ...realmente lo que... ...el evento más importante... ...a nivel del pueblo de Coín que se nos ha quedado este año ahí... ...yo no lo voy a decir ni peor ni mejor que nadie... ...pero que está metido ahí en el arca... ...es el sacar de Coín... ...sacar Coín se ha quedado ahí retrasado como todo el mundo sabe... ...porque la situación económica no es el momento... ...y este equipo de gobierno al cual agradezco a todos mis compañeros... ...el esfuerzo y el entendimiento que han tenido... ...el razonamiento y el apoyo que me han prestado a mí... ...para decirme que no era el momento... ...y al alcalde sobre todo pues... ...por las maneras en que ha podido llevar... ...hacia adelante lo que se nos venía ¿no?... ...que no hacer sacar Coín pues... ...ha sido una cosa que a todo el mundo pues le ha disgustado ¿no?... ...yo lo que quiero también es transmitir palabras de ánimo... ...a todos aquellos que se hayan sentido... ...un poco defraudados... ...o se hayan sentido molestos... ...pero que nosotros seguimos trabajando por el mundo del caballo... ...realmente ahí hemos tenido lo que ha sido... ...el espectáculo de los carros... ...de esos magníficos carros que vinieron a competir ¿no?... ...eh... ...hemos tenido la remonta... ...este año... ...la feria, la magnífica feria de ganado que tuvimos en el mes de agosto... ...a la cual me siento muy orgulloso... ...de la comarca del Guadalhorce montado una feria como la montamos nosotros... ...na más recién llegado a este equipo de gobierno pues... ...fue un triunfo para todos... ...fue un referente en la comarca ¿no?... ...Sacar Coín tiene que volver a ver la luz... ...no sabemos si... ...con lo que teníamos antes... ...o con lo que vayamos a traer ahora... ...pero que Sacar Coín seguirá adelante seguro que sí... ...nosotros vamos a apostar por ello... ...apostaremos de diferente manera como lo han hecho... ...los gobiernos anteriores pero que Sacar Coín verá la luz próximamente... ...el tema de festejo lo que nosotros... ...tratamos desde este equipo de gobierno es... ...tener la referencia de nuestro recinto ferial ¿no?... ...un recinto ferial al cual nosotros le estamos poniendo muchísimo cariño y... ...agradezco todo lo que están haciendo los servicios operativos... ...y su concejal por trabajar por este... ...por este sitio ¿no?... ...eh... ...un recinto ferial que nosotros emplazamos... ...no sabremos si este año que entra o el que viene... ...podamos tener ya para ubicar realmente nuestra feria... ...nuestros actos, nuestros espectáculos... ...todo lo que traigamos a Coín... ...que tengamos una referencia y que tengamos un punto... ...donde todo el mundo se puede concentrar ¿no?... ...eso es uno de los... ...de los logros que intentamos desde la concejalía de festejo... ...llevar a cabo y... ...en ello estamos trabajando ¿no?... ...también otro de los... ...de los retos que tenemos para... ...cambiando un poco de... ...de versión... ...la concejalía de camino es... ...el proyecto que tenemos de los tubos de Río Seco... ...el proyecto de los tubos de Río Seco... ...le transmito a todos los ciudadanos que nos estén viendo... ...de ese partido de huertas de ahí abajo... ...que no sea impaciente... ...que todo va a llegar y... ...este proyecto está viendo la luz... ...está viendo lo que le falta al proyecto... ...que es la parte económica... ...que la está viendo... ...y que próximamente pues... ...va a ver la luz y... ...y se hará realidad... ...por las circunstancias de las concejalías que me tocan a mí... ...quizá sea de los concejales con los que más la gente... ...tenga referencia o pueda hablar ¿no?... ...yo lo que... ...trato en el ámbito de todo el que me conoce... ...es de escuchar a la gente ¿no?... ...el escuchar a la gente y sentirse escuchado... ...es lo que te favorece... ...y lo que de alguna manera... ...pues te desinfla esa presión que tú llevas acumulado... ...durante todo el tiempo... ...y puedes desarrollar lo que tú quieres decir... ...o lo que tú quieras expresar ¿no?... ...yo le transmito a todos los ciudadanos que me estén viendo... ...que estoy dispuesto a hablar con ellos de todo lo que quieran... ...que me transmitan sus ideas... ...que yo les voy a escuchar... ...y que si en algo me he equivocado... ...pues también soy humano y que... ...que en otra vez pues que me cuenten de otra manera... ...y a lo mejor mi interpretación pues será diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!